de las elecciones parlamentarias en Venezuela, la Comisión Nacional de Electoral aseguró que la jornada transcurrió con normalidad en territorio venezolano. A partir de las 9 y 30 de la mañana hora local, comenzaron a verse filas de votantes en los diferentes estados de Venezuela. Los venezolanos decidieron hoy si el chavismo continúa con el poder tras 16 años de tenerlo o la oposición comienza un mandato a través de nuevos parlamentarios. Durante los comicios electorales se reportaron a la Comisión Nacional Electoral y autoridades competentes algunas irregularidades como el no ingreso de testigos electorales en algunos centros de votación. Sin embargo, Divisay Lucena, la titular de la Comisión Electoral, anunció que las elecciones transcurrieron con tranquilidad. Cada vez son menos las denuncias que vamos teniendo, las contingencias que estamos atendiendo porque realmente no las hay. Desde las dos orillas hubo pronunciamientos frente a estas elecciones, después de que el presidente Nicolás Maduro y líderes opositores realizarán su voto en las urnas. El mandatario anunció que el parlamento que gane tendrá reuniones inmediatas de trabajo con él y dio a conocer cuál debe ser la prioridad del mismo. Sin lugar a duda la tarea de la recuperación económica, de vencer la guerra económica, de atacar a los acaparadores, a los especuladores, a los bachaqueros, a los que le esconden los productos, a los contrabandistas, es una tarea central de la nueva Asamblea Nacional. Por su parte, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, recalcó la importancia que tiene el voto para la democracia en Venezuela. La gente es la que decide, la gente con su voto va a definir el destino de una nueva Asamblea Nacional. Y al gobierno le pedimos que acepte los resultados, que acepte la voluntad popular, que acepte la voluntad del pueblo. Durante la jornada electoral, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el de Bolivia, Jorge Quiroga, arribaron a Venezuela. Y en declaraciones a medios de comunicación dieron a conocer que su asistencia se dio para apoyar al pueblo venezolano, haciendo énfasis en los problemas internos que vive el país. Razón que fue rechazada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien pidió la expulsión de los exmandatarios de Venezuela. Inmiscuirse directamente en el proceso electoral que se está realizando en Venezuela. Es una falta de respeto, una falta a los principios éticos, inclusive de buena educación de quien visita un país. Estas personas deberían ser expulsadas de Venezuela, deberían ser expulsadas por la actitud que han asumido de ataque a nuestro pueblo. El balance que dan las autoridades de la jornada electoral resulta satisfactoria para chavistas y opositores. Asimismo, aseguraron los veedores internacionales hubo asistencia masiva en las urnas.